Yo creo que la Argentina tiene un problema dirigencial grande, no solamente en el fútbol, y te diría que en todo, cuando uno repasa la dirigencia política, cuando uno repasa la dirigencia deportiva, cuando uno repasa la dirigencia empresarial, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, por lo menos nosotros que tenemos menos de 40 años en términos generacionales, de cómo vamos a... En algún momento nos va a tocar conducir las instituciones, nos va a tocar conducir el país, nos va a tocar conducir las empresas, y que en eso tenemos un gran desafío, porque, sinceramente, recién me preguntaba Claudio cuál es el máximo desafío del fútbol en términos de institucionalidad, y creo que sin duda es la transparencia, y ahí sí vuelvo a tu pregunta, y ahí sí meto al sindicalismo, y me parece que esta norma que tiene que ver con poner la transparencia, te diría, como uno de los vectores más importantes cuando uno dirige una institución, atraviesa las tres y atraviesa todas las dirigencias. Yo creo que la Argentina tiene un enorme capital humano, muchísima potencialidad, pero que también tiene un gran problema dirigencial.